Verano. El verano y las moscas. Es lo que tienen los animales. Bueno, pues hay un truco para no tener que usar productos químicos, de estos que venden en tiendas veterinarias y demás, que aparte de ser caros, pues no deja de ser unos productos... Ahí ya veis la cantidad de moscas, ¿no? Que es coger vinagre de manzana, echarlo en una valleta y pasarle, frotarle con el trapo por las zonas en las que ves que se le ponen las moscas, que normalmente suelen ser las zonas de la cara y las zonas de la cruz. Ahí lo empapas bien de vinagre de manzana y le reduce mucho, muchísimo la cantidad de moscas. No llega a ser al 100% de efectivo, pero le quita un 80% perfectamente, vas a ver que le quita de moscas. Y es barato y es natural. Hombre, el efecto no dura como los productos químicos de veterinarias, pero bueno, se lo aplicas más a menudo y ya está. ¡Hala! Un truco casero y barato. Fuera moscas. Fuera moscas. Fuera moscas. Fuera moscas.